Gracias por venir y apoyar al básquet. Encarnación nos sigue este fin de semana que va a ser una Copa Talento Varaní, Copa Integración. Viene un equipo de Asunción, un equipo de Ciudad del Este, un equipo de Argentina y nosotros los anfitriones en tres categorías, un 5 y un 7 de Ciudad. Así que estamos entrenando full en este momento. Y bueno, más que nada venir a apoyar a estos chicos que están entrenando muy fuerte todos los días. ¿Desde qué mes se están preparando, profesor, para esta Copa? Sí, nosotros estamos preparando todos los días. Nosotros arrancamos este proyecto el 5 de enero. Estoy entrenando acá en la función de Talento Varaní Club Paranaense. Y bueno, estamos entrenando muy fuerte. Ya hicimos mucha competencia. Ya hemos jugado mucha competencia. Y bueno, este fin de semana lo hacemos acá. El próximo fin de semana nos vamos a Iguazú, a las cataratas. También con toda la gente paranaense en la función. Así que la verdad que estamos trabajando muy fuerte para todos los eventos de viernes. Para las personas, profesor, ¿hay algún tipo de cubo para las personas que están interesadas en participar de este básquet, de esta integración? Sí. No, no, no hay cubo. Que todos los chicos que quieran hacer básquet, chicos y chicas, serán bienvenidos aquí en el Polideportivo Divino Niño, del barrio San Francisco. Y bueno, la verdad que estamos trabajando, cada vez vienen más chicos, tenemos más de 100, más de 100 chicos en todas las categorías, chicos y chicas. Así que todos los que se quieran sumar, serán bienvenidos. Y profesor, ¿a partir de qué hora, qué hora se estará llevando a cabo esta copa, este fin de semana? Este torneo arrancará a partir de este viernes a las 19 horas. Y viernes, sábado, domingo, todo el día estaremos aquí con la gente de Ascensión, de Félix Pérez, la gente de Área 4 de Ciudad del Este, la gente de Cucat y de Posada Misiones Argentina. Y nosotros, en tres categorías, un 15, un 17, un 19 masculino. Y bueno, vamos a estar todo el día, así que todos los que quieran venir o amantes del básquet, serán bienvenidos. ¿Y profesor, se tiene idea si tendrá algún tipo de costo de entrada, el ingreso, para venir a ver los partidos? Sí, solamente para los adultos, 5.000 guaraníes, y todas las escuelas que quieran venir a apoyar a los chicos en este gran evento, será sin cargo. Así que, la verdad que se siga moviendo el básquet, como se está logrando. Y eso es nuestro fin, ¿no? Como usted estaba mencionando, profesor, bastante accesible en 5.000 guaraníes, para que puedan venir a ver los talentos también que hay en nuestra ciudad. Sí, la verdad que sí. Se está trabajando muy bien en todas las escuelas de Cucat y Ciena. Y bueno, acá nos toca este fin de semana y sin mucho trabajo. Todos los días, vos vos ves, todos los días, el lunes a sábado, entrenamos este grupo. Impresionante los chicos. Están contentos, que es lo que más importa. Y bueno, agradecer a vos que hayas venido a apoyar esto. Y bueno, por muchos torneos más en la nación, ¿no?